Nos vamos hasta Alemania, donde se ha producido una batalla campal entre manifestantes prokurdos y pasajeros turcos en el aeropuerto de Hannover durante una protesta contra la intervención militar turca en Siria. Medios locales afirman que los manifestantes se reunieron en el aeropuerto y atacaron a los pasajeros de una aerolínea turca. Los vídeos que han sido publicados hasta el momento se observan a los protestantes ondeando banderas y peleando con un grupo de personas. La policía se vio obligada a usar spray de pimienta para dispersar ambas partes. Cerca de 180 personas se vieron involucradas en el altercado, lo que obligó a retrasar algunos vuelos con destino a Estambul.